y física, deja tus cargas en las manos de Jesús y deja que su paz, su amor, su alegría llene tu vida en este día. Aleluya. Vamos a comenzar. Tenemos una lista de nombres y peticiones en las cuales queremos dirigirnos. Queremos orar por sanidad, por el hermano de Spring Hill, de acá donde estamos nosotros, por el pueblo de la Florida, Juan de Puerto Rico, también del pueblo de Florida, de Puerto Rico. Entonces estamos orando en este momento por sanidad. Vamos a inclinarnos, le pedimos a ustedes que ustedes están ahí precisamente en este momento que se tengan en manos. Yúnanse. En el nombre de Dios. Y nos dirigimos a la iglesia de la gracia. Y oramos por el hermano de tanto que siga en sanidad, cuando se honra a Dios. Padre, gracias a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. 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 Señor Caminaste A Hoy en día Hoy y te tú del y que y que al o o señor en el y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!